Música Hemos conquistado las plazas más grandes y hoy estamos aquí Música Hemos estado en todo México La producción de Bull Riding más impresionante de Latinoamérica Es orgullosamente mexicana Y esta vez viene por ti Celebramos 16 años de conquista y esfuerzo Música Contigo conquistamos el país Esta es nuestra afición Esta es nuestra plaza Los mejores toros y los mejores jinetes Somos cuernos chuecos Música Música La Ronda de Campeones La Ronda de Campeones Música 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 Música